Rienda y galope y el coleo, nuestro deporte nacional, están presentes en la Veteranos de Aragua de Maracay, hoy con el desenlace Buscando el Campeón Nacional y por Estado de la 31ª edición del Campeonato Nacional de Coleo, categoría AA. Bueno, mira, Maracay se viste otra vez de gala con este Campeonato Nacional, donde están participando 14 entidades federales, un total de 80 atletas, pero aquí están los mejores caballos del país, aquí hay, por ejemplo, el Caballo de Guasón, acaba de romper su propio récord del año pasado, y todavía faltan dos campeonatos, todavía falta el Máster y el A, donde el Guasón va a ir a esa hoja. O sea que va a ser un caballo récord para Venezuela, Dios le dé vida y le dé esa oportunidad para poder disfrutar de ese extraordinario caballo. Bueno, para el mes de marzo, Dios mediante, viene un binacional Colombia-Venezuela, 16 venezolanos contra 16 colombianos, va a ser un gran espectáculo. En noviembre, Dios mediante, del 2011, vamos a tener un Mundial de Coleo en Sol Radiante Ranch, en Barquisimeto, Estado Lara. Este Campeonato Nacional de Coleo, categoría AA, que se instituye anteriormente al Campeonato Veteranos, en honor al coleador del patio, el coleador aragüeño, el campeón nacional Eduardo Tavares, donde 15 estados y 90 coleadores junto al público aragüeño se hicieron presentes durante 4 días de competencia. Bien organizado, por lo menos el ganado es excelente, los coleadores en nuevas categorías, el primer campeonato AA que estoy existiendo, creo que es uno de los mejores presenciados. Va bastante regida, va pareja la competencia, nosotros por lo menos tuvimos mala suerte con los artículos, recibimos muchos artículos, bueno, lo estamos bregando aquí hasta lo último. Se abre el Toril en la Veteranos de Aragua de Maracay, hoy con el programa Desenlace, buscando al campeón 12.010, Luis Alonso, coleadora que viene liderizando, luego de las dos jornadas preliminares, el día jueves y el día viernes, viene empatado junto a Jaime Azuaje con nueve colidas efectivas y dos nulas, y de esta manera pasa a liderizar. De Huarico, La Marea Azul, el general del coleo, 11 títulos en su poder. Comienza bien Jesús Aguilera con una colida efectiva. Bueno, la organización ha estado bastante buena, a pesar de que la naturaleza ha sido implacable con el evento, ya que dos días con bastante lluvia, pero todo ha estado, se ha marchado al pie de la letra. Bastante reñida, está en la categoría AA, donde están los coleadores más experimentados y actualizados. Este corre de verdad con inteligencia y se mantiene en buena forma. Bueno, como decía Bolívar, que Dios concede la victoria a la constancia, victoria es constante, eres un coleador disciplinado, te entrenas bien, pienso que puedes llegar lejos. Porque tú lo pediste, se vuelven las subastas de Movistar BE en Facebook. Sí, vuelve tiempo para compartir en su segunda edición, ahora con subastas semanales de grandiosos premios como Mini Laptops, Combo Zoster y muchos más. Además, al hacerte fan de Movistar BE en Facebook, podrás recibir las actualizaciones de tu perfil a través de mensajes de texto, sin importar el modelo de tu equipo. Para saber más, visítanos en Movistar BE en Facebook, porque Movistar, compartida, la vida es más. Me he visto una buena organización, la gente está pendiente de todo, la entrada, la comida de los carros, la atención a los caballos, la gente que viene de afuera, muy bien, a todos los participantes lo están teniendo muy bien. Le he ganado muy, un ganado de primera calidad. Fue un buen evento, un buen evento. Bueno, eso fue hace como un poco de un díaño, y era allá en la Mercedes Llano, un punto de Mazapá, me enseñé a montar caballos de pequeño, y empecé a coliar, y se repete de llegar al bus y subir para arriba, coliar en los campeonatos, 15 campeonatos usuales, hechos terceros, un A, un cuarto, esto es una buena clasificación en los campeonatos. Llamen al colegio, que sigan para adelante, que les pongan empeño, y tengan una buena bestia, busquen apoyo, y aquí estoy yo, prendo el apoyo, y aquí estoy yo, al que quiera usted apoyo, que me llame, y me busque, y yo lo apoyo. Y esperando que el juez abra la puerta, y se abra el toril, Alexis Díaz, en la chicharrona de Vargas, Aragua, con José Sojo, cogedese con Raúl Milano, y Nelson Calvo, de Capital. Triple W, Rienda, y GalopeTV.com, para ver y disfrutar cada una de nuestras ediciones. Alexis Díaz, anteriormente una efectiva en la chicharrona. José Sojo, en Doña Adriana, coleada efectiva, un punto para cada uno. Raúl Milano, de Cogedes, en la pelotica. El campeonato AA, reservado para coleadores de más de 40 años. Anteriormente efectiva para Raúl Milano, en la pelotica de Cogedes. Nelson Calvo, en el gabán, llorando a la taranquera, se le apartó al toro. Raúl Milano, en la pelotica. Raúl Milano, buscando su segunda cualidad efectiva, y logra dos puntos para este toro, para el coleador ecogedeño. Aragua, el del patio, José Sojo, y Doña Adriana. Bueno, mi recuperación ha sido satisfactoria. Los doctores están muy sorprendidos por mi pronto recuperación. Le dijeron a mi mamá que iba a estar prácticamente como un mes y medio, dos meses en terapia intensiva. Pero gracias a Dios, bueno, aquí me tienen de nuevo. Acabándole la vida a la gente, como me dice la gente. Bueno, de verdad, con muchísimo agradecimiento, agradeciéndole primeramente a Dios, que es el Dios Todopoderoso de todos nosotros, a todas las personas que colaboran conmigo, a ustedes, a todas mis amigas, a mi compadre Vitico Castillo, Alberto Castillo, Francisco Mercado, mis hermanos, mi familia, que en todo momento nunca perdieron el apoyo hacia mí y confiaron que yo me tenía que levantar de esa cama.